así que vamos a ir hacia adelante entonces vamos a hablar rápidamente como introducción ¿verdad? acerca de cómo la Biblia habla acerca de todo lo que tiene que ver con la medicina natural, con las plantas el Señor mismo es nuestro médico el Señor mismo es el que creó todas las plantas naturales que nosotros podemos usar para nuestro beneficio esa es la voluntad de Él al momento de crear la medicina, esta es la verdadera medicina, sin embargo nosotros hablamos de ella como si estuviéramos hablando de una mentira de algo que sirve solamente para un tecito cuando hay un problema menstrual o un problema de nervios o un problema de que alguien no puede dormir algo que es muy leve pero si nosotros sabemos cómo usar las plantas esto no va a ser algo leve esto va a ser algo preponderante esto va a ser algo que va a traer real salud a nuestro cuerpo cosa que es lo que nosotros necesitamos así que vamos a hablar acerca de esto bueno Jeremías 33 6 que es un versículo muy hermoso a mí me gusta mucho este versículo dice he aquí que yo les traeré sanidad si tú estás enfermo si alguien que tú conoces está enfermo es Dios quien le va a traer sanidad a mí me preguntan doctora este tratamiento que usted está dando usted cree que pueda sanar a esta persona usted puede que usted cree que pueda sanarme a mí yo le digo pues las plantas no pueden sanar pero aquel que ha puesto el poder en esas plantas es el que puede sanar sus micrófonos por favor voy a pedir que los tengan en silencio a menos que ustedes vayan a hacer una pregunta por favor muy bien entonces es Dios el que nos sana y él nos sana a través de los elementos naturales por eso es que él dice he aquí que yo traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz porque todo aquel que está enfermo también está estresado todo aquel que está con una dolencia de salud le está faltando el hecho de sentirse tranquilo está con esa preocupación de pensar qué va a ser de mi vida qué va a pasar cuando yo estaba atravesando por el problema de cáncer yo pensaba Dios mío será que voy a morir será que voy a vivir qué es lo que va a pasar conmigo hay mucha incertidumbre cuando una persona está atravesando por un problema de salud fuerte entonces él junto con esta sanidad con esta medicina con esta curación que nos está ofreciendo también nos está ofreciendo paz y verdad porque en la medicina natural así como en la medicina convencional hay muchos problemas muchas mentiras muchos engaños y la Biblia nosotros nos hablaba que en los últimos días iban a venir engaños tan grandes que iban a ser capaces de engañar a un y ahora a través de estas medidas de coerción que estamos viendo nos damos cuenta que muchos de los nuestros están cayendo también en estos engaños y están queriendo están queriendo de igual manera hacer que esto que se está imponiendo pueda ser puesto dentro de sus cuerpos pero el Señor dice que nos traerá paz y también verdad en Proverbios 3 7 al 8 dice no seas sabio en tus propios ojos nosotros muchas veces nos creemos nos creemos muy conocedores creemos que nosotros lo sabemos todo pero quiero decirte que nosotros no tenemos por qué creer en nuestra propia sabiduría ni en nuestros propios conocimientos este versículo dice teme al Señor y temer es confiarle toda nuestra vida al Señor obedecerle con nuestro corazón teme al Señor y apártate del mal cuál será el mal en este en este caso del que está hablando este versículo el mal del que está hablando este versículo es nuestros hábitos inadecuados muchas veces nosotros decimos y acá vienen muchos pacientes conmigo y me dicen doctora pero de verdad usted cree que el salmón no es bueno usted cree pero si el salmón yo no el que yo compro es un salmón traído de Alaska es un salmón orgánico es un salmón pescado en las aguas más al norte que no tiene ninguna contaminación usted cree que el aceite pescado no es que tiene el aceite de pescado usted cree que no es en realidad usted cree que hay un problema con que yo esté usando este porque nosotros muchas veces hemos mordido un anzumro que la medicina convencional en muchos casos ha dado nosotros muchas veces hemos creído en muchos de los engaños que nos están diciendo y por eso dice que nosotros en lugar de confiar en lo que nosotros pensamos que estamos debemos confiar y temer al señor apartarnos de todo que nos haga mal y esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos el hecho de poner la confianza entera en el señor es un agente poderoso curativo que puede hacer una gran diferencia en nosotros en proverbio 17 22 nos dice que el corazón enegre es una gran medicina un gran remedio verdad pero el ánimo de caído seca los huesos y quiero decirte que en realidad cuando yo veo una persona que tiene anemia yo sé que esa persona está deprimida porque cuando los la persona está triste cuando el corazón de la persona no está contento los glóbulos rojos dejan de fabricarse en los huesos y eso empieza a crear una deficiencia no solo de glóbulos rojos sino también de glóbulos blancos y de plaquetas y esto puede venir por tristeza esto seca los huesos cuando una persona está odiando cuando una persona está siempre con rencillas con resentimiento con problemas esto va a quebrantar su organismo y va a empezar a crear ácido úrico va a poner su cuerpo acídico a tal punto que esa persona puede empezar a desarrollar enfermedades de tipo artríticas que hay más de 150 enfermedades de tipo artríticas artritis artrosis verdad todas las enfermedades inflamatorias que carcomen los huesos la osteoporosis de igual manera que viene por un cuerpo muy acídico cuando yo realizo los exámenes de sangre viva y se puede ver la sangre de la persona con sus cristales de ácido úrico pueden verse debido a un ambiente acídico dentro del cuerpo y este ambiente acídico no solamente se forma por alimentos sino que también se puede formar por las emociones negativas que nosotros tengamos en nuestro corazón y nuestra mente por eso es que en proverbios 20 30 dice las señales de las heridas pasadas son medicina para curar lo malo y las vivas amonestaciones llegan a lo más secreto del vientre dice aquí mira que interesante porque acá ellos están hablando del vientre el señor le estaba hablando al salmista acerca de cómo en el vientre se creaban emociones y ahora nosotros sabemos que en el estómago está la microbiota intestinal que ahí se crea la serotonina el 95% de serotonina es creado en el vientre por esa razón es que es tan importante que nosotros tengamos buenas emociones buenas digestiones buena alimentación para que esa microbiota intestinal siempre esté trabajando adecuadamente y esas experiencias que nosotros hemos tenido anteriormente esas caídas esos golpes esas heridas ahora al nosotros aprender y aplicar la de ellas someter nuestra voluntad nuestro ser nuestra obediencia al señor pueden ser medicina que cura todo lo malo pero si nosotros hemos pasado por circunstancias difíciles y aún así nosotros seguimos en nuestros mismos caminos el señor mismo decía mujer tu fe te ha sanado pero no peques más o sea no vuelvas a hacer lo mismo que te enfermó por eso es que nosotros vemos que hay personas que pueden tener un alivio de una enfermedad pero vuelven a hacerlo incorrecto y esto vuelve a traer un problema para ellos en segunda de reyes 27 dice y dijo isaías toma masa de higos y tomatola pusieron sobre la ya y la ya sanó a mí me fascinan los higos y yo pienso que la hermana white dice que en el cielo van a haber higos yo pienso que este esta fruta es una de las frutas favoritas del señor jesucristo verdad con esta fruta al momento de que alguien está en crudo se puede hacer del medio de la fruta una mermelada en crudo es algo delicioso el higo es una delicadeza verdad para aquellos que que lo lo han comido y lo han probado ustedes saben pero aparte de ser tan delicioso tiene elementos sumamente curativos alto en minerales alto nutrientes y tiene ciertos elementos anticancerígenos es maravilloso el higo en Isaías 38 21 dice y había dicho Isaías tome masa de higos y póngalo en la llaga y sanara por alguna razón que en ese momento ellos no conocían pero sin tener los estudios que ahora a nivel científico se han hecho sobre esta fruta ellos creyeron en esto que el Señor les estaba diciendo imagínense era una enfermedad de muerte era una enfermedad de muerte y aún así con un cataplasma hecho de higo con algo que ellos decían pero cómo esto va a curar algo tan grave pero ellos le creyeron a Dios no es igual creer en Dios que creerle a Dios y no hay ningún otro momento más difícil para creerle a Dios que cuando que cuando la vida está en juego no hay otro momento más difícil para creer lo que el Señor dice que cuando nuestra vida está en la cuerda floja y aquí pues ustedes conocen verdad acerca de este caso en segunda de reyes 5 10 este caso donde este militar este hombre de guerra tuvo que ir a ver al profeta porque esta niña le había dicho y al momento de estar acá con este profeta él le dijo bueno para esa lepra que tú tienes para este problema que tú estás teniendo tú tienes que ir al río y bañarte verdad sumergirte siete veces en ese río que era pues no muy bonito verdad no como los ríos que había en la tierra de este hombre los ríos que había en la tierra de este hombre eran cristalinos hermosos frondosos pero este río se miraba con mucho fango con mucho lodo y él dijo bueno yo meterme yo que soy el capitán verdad del ejército de este país y meterme a ese río tan sucio cómo va a ser posible esto pero dice acá entonces el liceo le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces en el jordán y tu carne se restaurará y serás limpio se necesitaba mucha fe y mucha confianza para hacer esto sin embargo él ejerció esa fe y esa confianza nosotros vamos a estar hablando de estas plantas maravillosas para el sistema inmunológico pero sin la fe es imposible agradar a aquel que es el único que puede sanarte así que en segunda de reyes cinco catorce dice él entonces descendió y zambullose siete veces en el jordán era un acto de fe y era un poco humillante en realidad que él fuera a creer él sentía que podía ser un cuento que se estaba burlando de él pero él decidió creer y con fe él hizo esto y conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio a cuántos nos gustaría tener esa piel verdad como la piel de un niño como la piel de un bebé terza hermosa y eso fue lo que le pasó a este hombre por creerle al señor en Juan nueve seis y siete nosotros encontramos esto dicho escupió en tierra e hizo el lodo con la saliva imagínate ese cataplasma de barro verdad hecho con la saliva del creador del universo y untó con el lodo sobre los ojos del ciego y díjole ven lávate en el estanque de siloé que significa si lo interpretas enviado y fue entonces y la voz se y volvió viendo que hermoso es el señor y que grandes cosas él puede hacer a través de la medicina natural cosas que muchas veces nosotros podemos poner en duda hay ahora médicos que practican la medicina natural pero dicen esos cataplasmas de barro que ponían los los naturistas de antes verdad porque ahora todo lo quieren resolver con nutrientes con antioxidantes con suplementos y claro que son importantes claro que son muy buenos claro que son excelentes sin embargo si la fe no está ahí si no usamos los elementos de la naturaleza porque qué más puede recrear al hombre que la fe y confianza en el señor a través de un elemento del cual él mismo fue hecho que fue este barro y pues este versículo tan lindo verdad este versículo de génesis 1 29 que dice dadas al hombre en la creación que fueron estas esta alimentación en génesis 3 18 hecho la hierba del campo añadida después del pecado ustedes saben que el señor dijo de todo árbol que da fruto y semilla esto será tu alimento pero cuando el hombre pecó estas hierbas del campo fueron también incluidas en la alimentación como el queo la cebolla el ajo verdad el berro todas estas plantas del campo porque el señor sabía que en ellas estaban los agentes curativos que se iban a necesitar con la entrada del pecado para esto que iba a ser provocado lamentablemente dentro de los cuerpos de los hombres y mira este salmo 104 14 que es el salmo que apoyo a la fitoterapia el versículo las hierbas del campo crecen para el beneficio del hombre el señor ha creado las plantas del campo para beneficiarte a ti para sanarte no solo para que estés nutrido no solo para que estés intoxicado sino también para restaurar tus condiciones de salud y en el nombre del señor esto puede ser de esta manera si tú así lo deseas así que en Ezequiel 47 nos habla de estas aguas que creaban salud ¿verdad? y mira que hermoso ese lugar junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales esto estamos hablando de la sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos cada mes darán frutos nuevos porque el agua que los riega sale del templo sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales y en otras versiones dice verdad para sanidad de las naciones porque se necesitará sanidad en el cielo que piensan ustedes será que que se va a necesitar allá que haya sanidad que piensan ustedes alguien por ahí se irá a necesitar sanidad en el cielo y por eso es que el señor va a poner estos elementos naturales para que nosotros estemos ingiriéndolos que piensan ustedes yo pienso yo pienso que no vamos a necesitar de comer de comer ya la biblia dice verdad que vamos a sembrar así que sí vamos a comer vamos a comer que nosotros sí pero gracias Jenny por tu participación no se escucha no se escucha no me escuchan ustedes si se escucha lo que pasa que de repente se quiebra su voz pero si se escucha solamente es en cortos pedazos me escuchan mejor ahí me escuchan mejor ahí sí ok pero se oye como viento como vamos a seguir adelante entonces Apocalipsis 22 2 en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que producen 12 frutos dando cada mes fruto y las hojas de los árboles eran para la sanidad de las naciones vuelve a repetirlo acá verdad así que nosotros nos damos cuenta que aunque Adán era un ser que había sido creado para vivir eternamente el Señor le permitía a él comer del árbol de la vida para que esa vida fuera alargándose y él tuviera algo de que depender y no creyera que era autosuficiente por esa razón es que cuando pecaron el Señor dijo que no vuelvan a comer del árbol de la vida para que ahora en esta condición de pecadores vayan a vivir para siempre el Señor el Señor también va a poner y va a tener verdad desde ya estos elementos naturales allá en el cielo para que nosotros siempre sepamos que dependemos de su misericordia de su poder restaurador porque aunque nosotros ya vamos a estar salvos siempre siempre vamos a depender de nuestro gran Señor y Salvador nuestro Creador y en Deuteronomio 32 39 encontramos ve ahora que yo yo soy y no hay dioses conmigo yo hago morir y yo hago vivir yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano el Señor es el que permite las circunstancias en nuestra vida por un propósito pero Él es el que también tiene el poder de sanarnos así que muy pronto nosotros estamos para entrar a esa patria celestial donde ya no habrá más llanto ni clamor ni temor verdad ni más lágrimas ya no va a haber nada de lo que nosotros estamos sufriendo con todo lo que nosotros estamos viendo sabemos que nuestro salvador está a las puertas así que Él decía y este es un mandato que nosotros ahora tenemos sanen enfermos resuciten muertos limpien leprosos echen los demonios de fuera verdad ustedes lo recibieron sin pagar denlo sin fobrar verdad da de gracia recibisteis como dice la versión original da de gracias muchas personas venden dicen este día verdad puedes venir a esta iglesia y obtener la sanidad de esto y lo otro la sanidad que el Señor da no requiere de dinero el Señor nos la da gratuitamente en primera de Samuel nosotros encontramos en el capítulo 30 versículo 11 y 12 más adelante encontraron en el campo a un hombre desmayado estaba así porque en tres días no había comido ni bebido nada le dieron agua un pedazo de pan de higos y dos panes de pasas después de comer aquel hombre se sintió mejor esto es a través de la alimentación como este hombre que estaba desfallecido verdad al momento de darle algo nutritivo de acuerdo a lo que este pasaje bíblico dice este hombre pudo seguir adelante verdad se sintió mejor nosotros hemos hablado de la planta de hisopo y como la Biblia habla de ella verdad en Salmo 51 7 purifícame como hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve esta planta antes se usaba verdad para la limpieza él hace producir heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre así que nosotros podemos darnos cuenta que el señor ha puesto todas estas plantas todas estas utilidades de cada una de ellas para tu beneficio para tu bienestar para tu bendición en su amor maravilloso vamos a ir adelante aquí encontramos como Job usaba el carbón verdad que podemos usarlo de de cáscara de coco que podemos usarlo también de eucalipto y esto y esto es lo que el señor hacía y es lo mismo que nosotros debemos hacer verdad enseñar en las ciudades en las iglesias predicando el evangelio del reino sanando toda enfermedad que achacaba al pueblo y él veía a las personas y sentía compasión por ellas porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor así que nosotros podemos darnos cuenta que con ese mismo espíritu nosotros debemos practicar la fitoterapia esta medicina natural verdad muy bien vamos a ir ahora a la presentación de las plantas para el sistema inmunológico bueno nosotros hemos escuchado mucho acerca de el sistema inmunológico sobre todo creo que muchas personas no conocían mucho del sistema inmunológico como ahora después de esta de esta situación a nivel mundial verdad de esta pandemia ahora nosotros podemos darnos cuenta de qué tan frágil o qué tan fuerte puede ser el ser humano pero en qué radica en qué radica esta situación de la debilidad o la fuerza en este sistema cada cada día cuando realizo los exámenes de sangre se puede ver el sistema inmunológico y hay personas que tienen un sistema inmunológico muy activo que está comiendo glucosa que está comiendo ácido úrico que está limpiando que está restaurando todo lo que ha sido dañado por medio de nuestros hábitos incorrectos de vida sin embargo hay otros casos donde se ve el sistema inmunológico sí que esté funcionando se ve ahí presente pero sin funcionar y el sistema inmunológico tiende a ser sumamente activo sumamente activo lamentablemente debido a nuestros hábitos inadecuados hay muchos hábitos que pueden empezar a hacer que el sistema inmunológico pueda dejar de funcionar adecuadamente por esta razón vamos a mencionar algunos de los factores que hacen que el sistema inmunológico no funcione bien el sistema inmunológico puede no funcionar adecuadamente cuando nosotros por ejemplo no estamos tomando suficiente agua ¿por qué razón? ¿por qué razón? porque en el cuerpo empiezan a estar acumulándose una gama de toxinas diariamente nuestro nuestro cuerpo crea toxinas únicamente por funcionar el mismo metabolismo del cuerpo está creando ya toxinas de por sí y si nosotros no estamos eliminando esas toxinas constantemente llega un momento en que el cuerpo se encuentra saturado de toxinas y puede empezar a crear diferentes componentes hay algunos componentes que pueden ser sumamente peligrosos por ejemplo tumores los tumores que se crean dentro del cuerpo son un cúmulo de toxinas estos elementos que se encuentran dentro del cuerpo son un cúmulo de elementos nocivos dentro de nuestro organismo que no tendrían por qué estar ahí sin embargo hay tantas toxinas que no han sido sacadas a través del sistema linfático cuando una persona salta cuando una persona corre cuando una persona está activa está sudando este sistema puede funcionar adecuadamente de igual forma podemos darnos cuenta que cuando nosotros no estamos durmiendo adecuadamente el sistema inmunológico también se ve deprimido cuando nosotros no estamos teniendo esas diferentes fases de sueño ese sueño que empieza siendo leve pero llega a ser profundo ¿verdad? tan profundo que si nosotros por ejemplo en la primera fase podemos hablarle a alguien puede ser que esa persona esté quedándose dormido pero todavía nos conteste pero si nosotros le hablamos a una persona que está dormido profundamente puede ser que esa persona no nos conteste porque está completamente inconsciente ese sueño profundo muchas personas sobre todo ahora después de la pandemia han acostumbrado a acostarse más tarde están teniendo un problema para conciliar el sueño temprano y están yéndose a dormir después de la una o de las dos de la mañana todos los días esto está creando un problema con el sistema inmunológico nosotros tenemos unos oncógenes onco es inicio así que estos oncógenes están diseñados para resguardar nuestro sistema nuestras células para estar patrullando y ver que no se cree ninguna célula anómala que no debe estar dentro del organismo por eso es que cuando nosotros no dormimos adecuadamente muchos de estos oncógenes como el gen p53 empieza a quedar sin poder funcionar está desactivado ocurre una nosotros hablamos en epigenética de metilización y desmetilización cuando un gen se desactiva así como ocurre cuando nosotros no estamos durmiendo con el gen p53 nosotros podemos podemos empezar un proceso cancerígeno sin estar dándonos cuenta de que esto está yendo hacia adelante de igual manera si nosotros estamos todo el tiempo estresados y nosotros nosotros hemos hablado de las plantas para el sistema nervioso hemos hablado acerca de todo lo que tiene que ver con esto sin embargo nos damos cuenta que la mayoría de personas ahora más que nunca la angustia la ansiedad la depresión el estrés están a la orden del día y todas las enfermedades tienen la base en eso el día de hoy tuve a una psicóloga acá que vino a tener una consulta y ella misma me decía que estaba sumamente estresada y aunque ella manejaba las conductas y las emociones de otras personas ella misma no sabía cómo manejarlas de ella y estaba teniendo problemas con un cortisol sumamente alto por esas razones que nosotros damos cuenta que el estrés es la enfermedad número uno si alguien está estresado puede empezar a desarrollar cáncer si alguien está estresado puede empezar a desarrollar alta presión diabetes puede empezar a desarrollar problemas de digestión problemas del estómago en diferentes fases por ejemplo condiciones de el intestino verdad que se inflama este el colon que muchas veces las personas dicen bueno yo tengo colon nervioso verdad y todo esto puede ser que si nosotros supiéramos cómo poner en realidad todas nuestras cargas a los pies del señor esto pudiera ser una gran diferencia para nosotros lamentablemente nos damos cuenta que muchas veces nosotros dejamos que todas esas cargas que todas esas condiciones vengan a afectarnos de una manera grave la mala alimentación de igual manera el consumir mucha azúcar el consumir demasiada azúcar hace que ese sistema inmunológico no pueda funcionar de la mejor manera por esa razón es que es imperativo que nosotros podamos darnos cuenta que el azúcar no debiera estar en nuestras dietas junto con esto los lácteos hacen que el sistema inmunológico se decodifique completamente y no pueda funcionar adecuadamente los lácteos hacen que el sistema inmunológico pelee contra sí mismo por eso es que es tan importante que nosotros nos demos cuenta que estos elementos que muchos creen que son alimento pero no no son deben quedar fuera de nuestro régimen alimenticio las carnes rojas aún el pollo porque muchas personas dicen bueno yo ya no como carne verdad pero siguen comiendo pollitos siguen comiendo el pavo verdad el pescado que en forma triste era una de las carnes más saludables que habían antes sin embargo ahora podemos darnos cuenta que ya el pescado está sumamente contaminado contiene mercurio en muchos de los casos verdad junto con muchos otros no solo metales pesados sino también elementos venenosos y el mercurio puede llegar a producir cáncer así que podríamos hablar de todos los elementos que provocan una condición fatal en el sistema inmunológico hablábamos del estrés porque la hormona del estrés que es el cortisol hace que el sistema inmunológico pare de funcionar por eso es que cuando alguien está pasando por un proceso inflamatorio por un proceso alergénico lo primero que se hace en medicina convencional es inyectar cortisona y esta cortisona hace que el sistema inmunológico pare su función para que deje de inflamar el lugar para que apare ese proceso alergénico que tiene por ejemplo un asma pero todo esto a la larga tiene grandes y serias consecuencias porque nosotros no debiéramos hacer que el sistema inmunológico deje de trabajar lo que tenemos que hacer es que el sistema inmunológico trabaje adecuadamente habiendo dicho esto verdad ustedes saben que esto pues no no tenemos ni que ni que decirlo pero esto es el gran flagelo de esta civilización moderna verdad la debilidad del sistema inmunológico todas las enfermedades vienen por una debilidad de manera presente en este sistema inmune si nosotros tuviéramos un sistema inmunológico fuerte alimentado bien codificado no habría ninguna condición que pudiera afectarnos la sobreexposición del organismo a toxinas a pesticidas a químicos contaminantes un sistema nutricional inadecuado altísima dosis de estrés que era lo que estábamos hablando y el uso indiscriminado de antibióticos porque esto afecta la microbiota intestinal que es uno de los elementos más importantes para el sistema inmunológico que se acaba de descubrir hace unos años atrás la preponderancia que tiene para que el sistema inmunológico pueda funcionar adecuadamente por esa razón es que cuando nosotros usamos antibióticos y ahora se están usando una serie terrible de antibióticos la mitad de los antibióticos que se crean en Estados Unidos son usados en el ganado en los cerdos en las vacas en todos esos animales comestibles y el otro 50% es usado en el ser humano por esa razón es que nosotros nos damos cuenta que al final el 100% de los antibióticos es usado en el ser humano porque todo al final va a ingerirlo el ser humano y esto no solo crea problemas de obesidad crea problemas de estrés sino también problemas de falta de funcionamiento adecuado en el sistema inmunológico así que todos los fármacos los medicamentos las medicinas esto no solo no trae sanidad a la persona sino aparte de eso está trayendo gratibilidad en el sistema inmunológico por eso es que esto está completando este cuadro catastrófico que vemos en este momento yo siempre me pongo a pensar cuando veo la condición de las personas que están comiendo mal viviendo mal tomando medicamentos por años por años en la ciudad de de Houston tuve la oportunidad de ver a una persona que estaba ingiriendo diariamente 30 diferentes medicamentos el hombre vivía sin hablar comía un poco no sentía fuerzas para hacer absolutamente nada su expresión cómo se veía él era triste ver esa imagen que era la imagen de Dios deteriorada a ese punto porque el Señor nos ha hecho para vivir de esa manera él tomaba medicamento para gastritis tomaba medicamento para depresión para el corazón para el hígado para la circulación para prácticamente todos los órganos del cuerpo él tomaba medicamentos y esto hacía que su sistema inmunológico estuviera fatal y encima de eso se había vacunado así que imaginemos cómo estamos muchas veces y es un milagro que una persona así siga viva muchas veces en la misericordia del Señor por ello no es de extrañar la proliferación de afecciones que afectan a nuestra sociedad y que obligan a cuestionar nuestra supuesta mejor calidad de vida con respecto al pasado muchas personas dicen bueno antes las personas pues vivían poco un corto tiempo y ahora pues muchas personas están viviendo larga vida pero muchas veces pudiéramos nosotros cuestionar si están viviendo largamente o viviendo o muriendo lentamente porque ya no tienen una calidad de vida bajo ese régimen que ellos han llevado aquí podemos darnos cuenta los diferentes componentes que tiene el sistema inmunológico aquí podemos ver las adenoides las amígdalas el timo que es un elemento que está detrás del corazón esta es una glándula muy muy interesante que cuando un bebé nace es sumamente grande ¿verdad? es un sistema inmunológico que está aprendiendo de su medio ambiente y tratando de adaptarse y cuando ya una persona muere el timo es una glándula muy pequeñita el vaso de igual manera que es una escuela para el sistema para los nuevos integrantes del sistema inmunológico la placa de player que es estos órganos organelos que viven dentro del intestino los nórulos linfáticos que cumplen una función maravillosa dentro del cuerpo son como los como esas lugares que son como un centro de ataque donde el sistema inmunológico va y se reúne ¿verdad? para pelear batallas fuertes por esa razón es que muchas personas cuando están teniendo una infección un nórulo puede ser que se inflame porque ese nórulo fue a tomar ¿verdad? ese sistema inmunológico fue a tomar una muestra de lo que estaba pasando ahí en esa infección lo llevó a ese cuartel de ataque y ahí empiezan a fabricar ¿verdad? los anticuerpos los venenos que van a usar específicamente para ese patógeno que está atacando el cuerpo humano ahí y es ahí donde se inflaman donde están empezando a reunir a muchos glóbulos blancos es algo maravilloso los vasos linfáticos de igual manera que son esa red como el sistema circulatorio que lleva todas las toxinas ¿verdad? y si ustedes se dan cuenta donde nosotros sudamos por ejemplo debajo de las axilas ahí hay nórulos linfáticos por eso es que una persona que usa desodorante antitranspirante está cometiendo un error porque por ese medio los nórulos linfáticos están queriendo sacar toxinas y cuando nosotros les eliminamos esa fuente el sistema inmunitario se vuelve débil de igual forma el apéndice y yo sé que muchas personas ahora viven sin apéndice y es un elemento tan importante de este sistema debido a que el apéndice reconoce lo que hay dentro de la alimentación ¿verdad? y sabe qué es lo que está pasando ayuda al sistema digestivo porque no hay otro lugar donde haya más necesidad de protección que en eso desde el síndrome de fatiga crónica o la raramente diagnosticada hipoglucemia pasando por el hipotiroidismo diabetes úlceras arteroesclerosis llegando al sida al cáncer a la leucemia al lupus esclerosis múltiple o alzheimer son todos indicadores que nuestro natural sistema orgánico de defensa se encuentra colapsado y muchas de estas condiciones que en este momento nosotros hemos mencionado vienen por problemas autoinmunes y si estamos hablando del sistema inmunológico yo quiero decirles que una parte tan importante de este sistema inmunológico tiene que ver con las emociones tiene que ver con lo que tú piensas con lo que tú sientes porque de otra manera estas condiciones como el lupus por ejemplo el lupus la arteroesclerosis el hipotiroidismo verdad este síndrome de Hashimoto que también tiene que ver con la tiroides todos estos son elementos enfermedades de tipo autoinmunológico y esto solo se provoca por medio de estos monocitos que son tipos de células del sistema inmunológico cuando estas decodifican nuestras emociones y nuestros pensamientos tú no creas que eres solo tú el que oye tus pensamientos Dios los oye pero también tus células y las células del sistema inmunológico específicamente por eso es que muchas personas están teniendo problemas con esto así que así que nosotros podemos darnos cuenta verdad que estos son los indicadores que nuestro sistema orgánico natural de defensa se encuentra colapsado o en crisis es por ello necesario difundir y acercar todo aquello que ayude a recuperar la vitalidad de nuestro maravilloso sistema inmunológico aquí estamos poniendo a su disposición verdad así que tú vas a tener todo esto estas hierbas que vamos a hablar en este momento que tú mismo puedes usar en tu casa para que puedas elevar tu sistema inmunológico así como desintoxicar tu cuerpo porque de nada sirve que tú estés tomando vitamina C de nada sirve que estés tomando equinacea o el deseo que vamos a estar hablando de esas plantas el día de hoy pero de qué sirve eso si estás todos los días contaminando tu cuerpo de qué sirve usar estas plantas si estás comiendo azúcar si estás estresadísimo si no estás comiendo si no estás durmiendo bien si no estás haciendo ejercicio no vas a deshacer con una mano lo que haces con la otra si tú vas a hacer uso de estas hierbas es porque primero estás parando todo lo que está contaminando tu cuerpo primero estás parando todo lo que está hiriendo tu cuerpo así que vamos a necesitar desintoxicar el organismo ¿verdad? y restablecer los niveles de energía hace muchos siglos que las personas conocen de estas plantas muchas personas pues indígenas aquí en América pues ya conocían acerca de muchos de estos compuestos en 1923 una enfermera canadiense yo creo que yo les he narrado esta historia también de esta enfermera canadiense llamada Renée Cassie ella observó ¿verdad? que una paciente que su médico de ella era una enfermera que trabajaba para un oncólogo y esta paciente ¿verdad? se había recuperado completamente de un cáncer terminal y ella dijo pero ¿cómo es posible que esta mujer se nos hubiera muerto? ¿cómo es posible que se recuperó? y esta paciente le dijo a ella que había sido gracias gracias a un preparado herbario que le había suministrado un sanador de la tribu Ojibuay esto es en Ontario ¿verdad? así que ella empezó a ver qué era lo que esta persona le había dado y quiso ir a ver a ese hombre para ver qué era lo que él ponía en eso que había sanado a esa mujer de un cáncer terminal el sanador pues le explicó que el preparado lo utilizaban para lograr el equilibrio tanto espiritual como físico de acuerdo a la creencia de ellos ¿verdad? ustedes saben que muchas personas dicen oh no yo plantas de la medicina ayurveda no uso plantas que usan las personas que están envueltas en la nueva era yo no uso pero en realidad nosotros podemos darnos cuenta que las plantas no fueron creadas por ellos satanás puede usar elementos que dios ha creado para nuestro beneficio de acuerdo a la biblia pero eso no quiere decir que porque él los use nosotros vamos a parar de usarlos el señor los ha creado para nosotros y no importa si otras personas los usan para un para un fin distinto con una idea distinta porque el creador de las plantas al final es dios así que pues esto es lo que pasó en esta historia ¿verdad? la fórmula consistía en una mezcla de hierbas silvestres bardana olmo nosotros estuvimos hablando de esta planta anteriormente acedera y otras de las que ya estaremos comentando más adelante que preparadas de un modo determinado lograban un mayor poder curativo que cualquiera de las hierbas por separado con el permiso de este médico esta enfermera comenzó a administrar el preparado de cáncer terminal que habían sido desahuciados por el sistema médico tradicional y esto pues es una historia de todo de que todo el tiempo ocurre estos pacientes usualmente pues tienden a ser desahuciados ya cuando el cáncer es terminal después de que les han dado diferentes rondas de radiación y quimioterapia pues son usualmente desahuciados por esta razón es que notando la mayoría ¿verdad? ella empezó a notar que la mayoría de personas que tenían este compuesto se recuperaban entonces casi comenzó a ocuparse personalmente de la recolección de las hierbas y de la preparación del tónico en su propia cocina tratando a cientos de enfermos de cáncer ya por su cuenta bautizó el preparado como decía que es el apellido de ella invertidamente encontró que si bien en ciertos casos el tónico no podía deshacer daño severo sobre órganos vitales al menos disminuiría el sufrimiento y prolongaría la vida de los pacientes mucho más tiempo de lo que se había previsto en estos otros casos donde los órganos vitales no habían sido severamente dañados casi notó que la cura era completa y los pacientes vivían 30 o 40 años más después de usar esta toma de ESIAC-TI así que René Casi se dedicó abnegadamente al tratamiento de cientos de pacientes en su hogar sin cobrar por sus servicios y valiéndose solamente de donaciones que apenas la mantenían por encima del nivel de pobreza al pasar los años las noticias de su trabajo comenzaron a propagarse el sistema médico canadiense no aceptó que una simple enfermera estuviese realizando estas curaciones y fue entonces que se inició una campaña de hostigamiento y persecución en su contra en la cual intervino el mismo ministro de salud de Canadá ciertos medios periodísticos del país comenzaron a hacerse eco del trabajo de Casi y de los testimonios de sus pacientes que habían sanado así que esto despertó el interés de la comisión real de lucha contra el cáncer y comenzaron a investigar los efectos del preparado recogiéndose suficientes testimonios que sostenían que decía era una cura real para el cáncer frente a la presión de la opinión pública y a un petitorio de 55.000 firmas el parlamento canadiense se vio obligado a tratar en 1938 la legalización del uso como remedio contra el cáncer miren hasta dónde llegó este remedio natural pero por apenas tres votos de diferencia el preparado de Casi no fue oficialmente aceptado esto es así debido a que en la medicina natural lamentablemente no hay negocio sin embargo las grandes corporaciones las grandes corporaciones farmacéuticas ellos no van a permitir que una persona sea sanada ellos quieren mantener la enfermedad ellos no quieren que nadie se sane ellos desean que puedan ellos estar todo el tiempo todo el tiempo enfermos tráeme unos 100 ok entonces de igual manera ¿verdad? nosotros nos damos cuenta que este esta medicina natural Ereciacti muchas veces en diferentes países ha tomado notoriedad así como en Canadá pero lamentablemente no fue aceptado estas son las hierbas ¿verdad? usadas y sus efectos para entender dónde reside el poder de este sencillo preparador barrio y eso no sólo sirve para cáncer yo quiero decirles que algo que sana el cáncer puede ayudar con todas con todas las condiciones tanto inflamatorias tanto de daño a las células como otros tipos de condiciones para entender dónde reside el poder de este sencillo preparador barrio es importante comprender la acción de la hierba sin perder de vista la potenciación de efectos que se obtienen para su combinación en la clase anterior nosotros hablamos de desintoxicación pero esta acá estamos hablando del sistema inmunológico y si tú te das cuenta este té sirve no sólo para desintoxicar sino también sirve para hacer que el sistema inmunológico se levante y cuando el sistema inmunológico se levanta y empieza a actuar adecuadamente nada puede el señor puede hacer a través de la medicina natural así que precisamente Sheila Snow una investigadora canadiense que trabajó con el SIAC afirmó la bardana y la acedera son las principales responsables de la destrucción de las células cancerígenas y mientras que el olmo y el ribarbo incrementan el flujo de la bilis y ayudan a la eliminación de las toxinas según las investigaciones del doctor Chester Stock que trabajó tres años con el SIAC la acedera tiene la capacidad de amalgamar las células cancerosas regresando aquellas con metástasis al lugar del tumor original mira qué maravilla dime tú qué medicamento qué quimioterapia va a tener el poder que tiene este SIAC-T en qué momento nosotros podemos utilizar algo que tenga estas propiedades no hay comparación el doctor Gloom por su parte asegura que el preparado aumenta el nivel de enzimas que se destruyen en pacientes con cáncer y sida al elevarse el nivel enzimático y hormonal afirma también se eleva el sistema inmunológico porque el cuerpo puede defenderse solo pero el que trabaja a través del sistema inmunológico es Dios así que una persona nunca está sola en realidad lo importante es que se utilicen las hierbas correctas que sean cosechadas y secadas adecuadamente no todos los decía ti son adecuados tiene que tener un proceso adecuado de recolección un proceso adecuado de poder elegir las plantas en el momento específico y que no hayan sido expuestas a contaminación química tienen que ser orgánicas completamente orgánicas completamente muy limpias en Estados Unidos las hierbas importadas son puestas en cuarentena y esterilizadas para eliminar salmonella y el hígol irradiándolas y aplicándoles el gas de óxido etílico todas las hierbas todas las hierbas que no son que no son cultivadas acá que no son cosechadas en Estados Unidos pasan por este proceso René casi recolectaba y secaba personalmente las hierbas y por el tiempo fue adicionando nuevos elementos a la fórmula original para ir potenciando el efecto del preparado de lo que se puede estar absolutamente seguro es que sobre el total es sobre la total ausencia de efectos secundarios no hay algo que nosotros digamos que este elemento con lo poderoso que es con los beneficios tremendos que tiene para la salud no podemos decir va a causar este problema o va a causar aquel problema ningún problema así que acá se dice verdad es totalmente seguro incluso en las dosis más altas que usaba René para determinados casos pero veamos la actividad individual de cada una de las hierbas de este de este elemento vamos a ver ahora la bardana articum lap mira esa bardana se parece bastante al cardomariano verdad si tú te das cuenta la bardana que su nombre botánico es el articum lap es la parte más importante de la formulación esta es la planta base para el es es un poderoso purificante de la sangre y la linfa y yo me he dado cuenta yo lo recomiendo a mis pacientes de cáncer lo recomiendo a mis pacientes de lupus lo recomiendo a mis pacientes de artritis de problemas estomacales lo recomiendo en todos los casos donde haya dolor y donde haya problemas inflamatorios y siempre he tenido los mejores resultados gracias al señor que creó los agentes beneficiosos que estas plantas tienen así que esta es muy importante para la formulación es un poderoso purificante de la sangre y la linfa y todo lo que purifica la sangre va a traer sanidad porque cuando la sangre está contaminada cuando la sangre está impura hay problemas dentro del cuerpo la linfa es el sistema linfático cuando nosotros limpiamos el sistema linfático hay desintoxicación y aparte estamos purificando la sangre imagínate que poderoso agente es la bardana estimula la eliminación de toxinas el funcionamiento hepático y si tú te das cuenta pues ese tipo de plantas ayudan mucho con el hígado siempre perdón doctora ¿tiene algún otro nombre en Sudamérica? lo más seguro para que tú lo puedas encontrar allá la planta dices tú o el té no la planta o el té para buscarlo acá en Sudamérica sí también se le llama esencia de flores se le llama en algunos lugares porque lo han vedado en algunos lugares acá pues yo misma hago la fórmula de esto yo recolecto las plantas y yo misma hago la fórmula del esiac porque los que venden en el mercado no son muchas veces confiables y sí o sea yo lo mando a todos los lugares pero con este nombre botánico el Articum Lapa puedes encontrar esta planta puedes buscar la verdad y tú vas a reconocer cuál planta es y de esa manera puedes encontrarla allá con el nombre botánico pero sí es bien importante la calidad de las plantas porque de otra manera no vamos a poder obtener estos beneficios maravillosos que se está teniendo de igual manera nosotros podemos darnos cuenta nosotros podemos darnos cuenta que se obtiene muy buenos resultados con el sistema con el sistema digestivo con el sistema digestivo porque cuando el estómago está porque cuando el estómago está inflamado con esto nosotros vamos a eliminar esta inflamación pero aparte de eso vamos a regenerar los tejidos así que también esto contiene inulina que fortalece los órganos vitales como el hígado el páncreas el vaso y mira qué interesante los órganos que está fortaleciendo porque no sólo ayuda con el funcionamiento de eliminación de toxinas que el hígado debe tener cualquier persona que tiene cáncer va a tener un problema en el hígado va a tener un problema de saturación a nivel hepático y por esa razón es que es tan importante que esta persona pueda obtener esa ayuda ese apoyo con el hígado pero de igual no sólo fortalece que el hígado pueda eliminar las toxinas sino aparte de eso lo hace más fuerte no sólo el hígado sino también el páncreas que el páncreas nos ayuda con las enzimas digestivas que la persona con cáncer ya no puede digerir la alimentación ya no puede sacar los nutrientes de la alimentación ¿verdad? así que esta inulina que fortalece los órganos vitales no sólo el páncreas el hígado sino también el vaso que es parte importantísima del sistema linfático también reduce la mucosidad y cuando nosotros hacemos un enema eso ayuda a eliminar la mucosidad no sólo del intestino sino también la mucosidad de los pulmones y muchos dicen bueno ¿pero qué tiene que ver los pulmones con la mucosidad que hay en el colon? tiene mucho que ver muchas veces esa mucosidad sube desde ahí a los pulmones y es algo que es innegable todas las personas que se han realizado un enema saben que se regula esa mucosidad que hay a nivel pulmonar de igual manera porque nosotros estamos limpiando el cuerpo y el cuerpo es agradecido toda enfermedad va a ser alimentada de mucosidad por esa razón es que nosotros debemos evitar todas las comidas que producen mucosidad no debemos mantener esas comidas cerca de nosotros ¿qué comidas producen mucosidad? bueno les digo los lácteos los lácteos producen mucha mucosidad las harinas blancas las harinas blancas producen mucha mucosidad y eso va a alimentar el cáncer y otras enfermedades por eso es que es tan importante que esto reduzca esa mucosidad que es la alimentación la mucosidad es como el cuerpo trata de limpiarse el día de hoy tuve acá una persona que tenía problemas de sinusitis y yo le decía esto pues vino debido a que tú te cortaste en muchas ocasiones una gripe un catálogo es molesto que la mucosidad esté saliendo ¿verdad? tener una runny nose como le decimos acá en Estados Unidos una pues secreciones basales todo el día por varios días entonces las personas dicen oh no yo no quiero tener esto así que se toman un antigripal lo que hace que se corten esas mucosidades que de otra manera el cuerpo hubiera podido sacar y ahora lo que hace es que se acumula en esta área así que podemos darnos cuenta ¿verdad? que evita la formación de cálculos tanto renales como cálculos a nivel hepático promueve el flujo de la bilis elimina el exceso de fluidos en el cuerpo ayuda a remover infecciones del tracto urinario mira como es beneficioso para todos los órganos infecciones en el hígado y en la vesícula su contenido en vitamina A y el selenio ayuda a eliminar radicales libres y el cromo regula los niveles de azúcar en la sangre esta planta también tiene cromio por eso es que ayuda con el páncreas ayuda también en el problema de cuando una persona tiene altos los niveles de azúcar por eso es que yo lo recomiendo también para problemas de diabetes para que el páncreas esté regenerado se desinflame y aparte de eso se pueda regular el problema de glucosa alta de glucosa y la de glucosa Gracias.